Vamos a continuar con el desarrollo de este tema de mediastino. En el video anterior, pues, hablamos sobre qué es el mediastino, las estructuras contenidas en él, pero principalmente nos centramos en la subdivisión del mediastino, en reconocer que hay un mediastino superior, hay un mediastino inferior, y por supuesto hay una subdivisión de ese mediastino inferior en tres mediastinos además, que es un mediastino anterior, medio y posterior, tomando en cuenta las estructuras que nos ayudan a hacer esa subdivisión. El plano que existe entre el ángulo de Lewis y el disco intervertebral entre la T4 y T5, que es el nivel T4 y T5, y también pues teniendo como punto de referencia para hacer la subdivisión del mediastino inferior, pues, el pericardio, y así pues teníamos el mediastino anterior, medio y posterior. Además, pues, comenzamos a hablar sobre las estructuras, o bueno, realmente pues estamos en el desarrollo de los contenidos de cada uno de estos mediastinos. Comenzamos hablando sobre el contenido del mediastino superior, y pues nos quedamos ya prácticamente a hablar sobre las vísceras que están contenidas dentro de este mediastino superior. Y ahí es donde iniciamos, pues, esta clase. Terminamos hablando sobre los puntos de fijación de la arteria aorta. Eso fue lo último que vimos. Ahora comenzamos a hablar, pues, sobre las vísceras que están contenidas dentro del mediastino superior, y luego pues bajaremos al mediastino inferior, y veríamos las estructuras que encontramos en los tres mediastinos que componen el mediastino inferior. Así es que sigamos entonces. Las vísceras que encontramos dentro del mediastino superior, pues, son tráquea y esófago. La tráquea, que es una estructura que ya hablamos bastante en las clases de mediastino, perdón, en las clases de vías respiratorias, y también en la clase de cavidades, de cavidad torácica, de cavidades pulmonares, pues, ahora lo veríamos solo como una estructura que la encontramos dentro del mediastino superior. Y vemos, pues, que se encuentra, pues, en la línea media, es palpable, vea, por arriba de la escotadura yugular, cuando entra, pues, al mediastino superior. O sea, en la escotadura yugular, por arriba de la escotadura yugular, la primera estructura que palpamos es la tráquea, los cartílagos de la tráquea. Pero, principalmente, pues, se aloja, vea, al interior, pues, del mediastino, es decir, posterior, pues, al manubrio del esternón y posterior, pues, al esternón en sí. Luego, pues, también tenemos que más hacia atrás, ¿verdad? Encontramos, pues, aquí tenemos la tráquea, perdón, ya me estoy equivocando. Aquí tenemos la tráquea en esta zona y posterior, pues, encontramos el esófago. El esófago, pues, es completamente posterior a la tráquea, pero es anterior a la columna vertebral, es decir, a las vértebras dorsales que encontramos en esa zona, ya propiamente hablando del mediastino. A su paso, a su paso por el, este, permítanme aquí tengo una falla, ok. A su paso, por el mediastino superior, pues, vamos a ver que estas estructuras están siendo cruzadas lateralmente, pues, por la vena, por la vena ácigos, ¿verdad? Encontramos que, que la, la, la tráquea que está acá, es, es cruzada lateralmente, pues, por la vena, por la vena, por la vena ácigos, por el lado derecho, ¿verdad? Y por el callado de la aorta en el lado izquierdo. Entonces, son estructuras que bordean a la tráquea. El callado de la aorta, aquí vemos las tres emergencias de las ramas del callado de la aorta y lateralmente, pues, encontramos el, el, la curvatura de la vena ácigos. Porque la vena ácigos hace una curvatura para alcanzar, pues, el lado izquierdo de, el, de la, de las estructuras para poder, pues, desembocar en la vena cava. Entonces, encontramos, pues, también que la tráquea se divide en dos, ¿verdad? En dos bronquios, dos bronquios principales. Esta división, pues, se hace en el nivel T4, T5. Ese nivel es donde se hace la bifurcación de la, de la tráquea. Además, pues, también en esa zona, vemos, pues, como el, el esófago es también alcanzado. Ya lo que terminó siendo faringe se convierte en esófago y comienza su descenso para poder alcanzar, pues, el mediastino posterior. Es decir, que el esófago, inicialmente lo vamos a encontrar en el mediastino superior, pero él se hace completamente posterior, prácticamente se adosa a la columna, a la columna dorsal. Y entonces, ya en el mediastino inferior, lo hallaríamos ubicado en el mediastino posterior. Espero que no se enchibolen, o sea, ya vamos a ver el mediastino posterior. O sea, terminamos de ver mediastino superior y comenzamos a ver mediastino inferior. Y ahí veríamos los tres mediastinos que componen el mediastino, el mediastino inferior. Entonces, vamos a ver que el esófago es una estructura que la vamos a encontrar en el mediastino posterior del mediastino inferior. Les aconsejo que a la hora de estudiar esta clase, hagan un esquema. Hagan un esquema como el esquema sencillo que presentamos en una de las primeras diapositivas. Este esquema para que comprendan lo que estamos hablando. Estamos hablando de este nivel. A este nivel estamos todavía. Las estructuras que hemos estado describiendo están a este nivel. Lo que estoy diciendo ahorita es que a este nivel, desde el ángulo de Lewis, hasta aquí llega la tráquea. Porque aquí se bifurca. Aquí se encuentra el cartílago carina, el último cartílago de la tráquea. A partir de aquí lo que encontramos son los bronquios. Pero los bronquios prácticamente abandonan el mediastino para poder incorporarse a el ilio pulmonar. Pero el esófago, que es una estructura que tiene que llegar hasta la cavidad abdominal, tiene que atravesar el diafragma, es una estructura que se hace completamente hacia atrás y se va hacia el mediastino posterior, que es parte del mediastino inferior. Porque todo esto es el mediastino inferior. ¿Ok? Volvamos. Pero les digo que si pueden, hagan un esquema como este para que no se me vayan a encibolar. Estamos aquí. Ok. Entonces, vamos a ver pues que las estructuras, pues verdad, la estructura del esófago principalmente, pues es una estructura que tiene, está en posición vertical, ¿verdad? Pero, en su paso, a su paso por el mediastino superior. Pero, pues se hace completamente posterior. Esa verticalidad la hace, toma una, toma una orientación bastante posterior, pues, y ayuda hacia, bueno, necesaria, pues, para que los alimentos vayan desde la cavidad oral, pues, hasta la, hasta el estómago, que es donde termina, pues, el esófago. Ahora, hay que tomar en cuenta que si estas estructuras tienden el esófago a hacerse completamente posterior, o sea, se inclina hacia el lado posterior, y la tráquea se inclina hacia una orientación anterior. Esto es de vital importancia, por ejemplo, para considerar los, la deglución, como es la deglución, y para considerar como es la repetir, la respiración. Esto también, pues, nos ayuda a determinar sintomatología cuando hay lesiones ocupantes, especialmente, este, tumores en esta zona. ¿Cuáles son las sintomatologías que puede sentir el paciente según la historia? Bueno, mejor dicho, la historia que el paciente nos, nos refiere en relación a su, a su, a su sintomatología, pues, nos va a orientar más o menos hacia dónde pudiera estar la compresión. ¿Vean? Eso también nos ayuda, pues, a la hora de hacer la instrumentalización. Es decir, al introducir, por ejemplo, equipos que nos ayudan a explorar la tráquea, o que nos ayudan a explorar el estómago, el esófago y el estómago. Lo que, lo que llamamos, o lo que, lo que se engloba como endoscopía. La endoscopía, que es la introducción de un estendoscopio, una, la introducción de una, de una cámara hacia, hacia la zona del, hacia la zona del, hacia la zona del abdomen, o sea, hacia la zona del, del esófago, para poder, para poder visualizar, pues, las paredes del esófago, para ver lesiones, o cuando se hace la introducción, para poder ver lesiones al interior del estómago. Entonces, el endoscopio tiene que ser impulsado hacia una porción posterior, porque el esófago se hace completamente posterior. A diferencia, cuando se hace una broncoscopía, el, el endoscopio, porque también es un endoscopio, o broncoscopio, es una, es una cámara, es un tubo con una cámara en su extremo distal, que se introduce en la, a, a través de la cavidad oral siempre, siempre, pero la orientación se hace hacia la parte anterior, porque el esófago se hace más, perdón, la tráquea se hace más anterior. Es decir, la abertura de la laringe, identificar el cartílago epiglotis es lo primero. Y lo primero para hacer una, una exploración, pues, es identificar las, las valléculas. Es una, es una parte de la, de la fijación de la lengua, de la raíz de la lengua. Entonces, eh, eh, a través de un laringoscopio se abre y se introduce el, el broncoscopio, y este se orienta hacia la parte anterior. Entonces, aquí nos sirve mucho el conocimiento anatómico para reconocer que anteriormente tenemos la tráquea y posteriormente tenemos el esófago. Pero no son estructuras que están separadas por un espacio grande, son espacios virtuales, como ustedes lo pueden ver aquí, están completamente, este, unidos. Y si se acuerdan de una diapositiva que vimos en, en, eh, ¿cómo se llama? La vimos en, creo que en esta clase, permítanme, quiero ver, quiero, no quiero equivocarme. Permítanme. Quiero ver si aquí la tenemos. No. No, es de una, es de la, es de la clase anterior, donde veíamos un corte donde el esófago está completamente adosado, a la, está adosado a la, en esta, esta membrana, la membrana fibromuscular que contiene al músculo traqueal, entonces, ese está completamente adosado al esófago, están unidos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, son estructuras, pues, completamente aledañas, eh, fusionadas prácticamente, ¿verdad? Pero, eh, 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 a la hora de las, de las evaluaciones, o de los estudios avanzados, ya con, 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 con endoscopía, pues, hay que tomar en cuenta que el tubo anterior es la tráquea, o mejor dicho, sería la laringe, y el tubo posterior, pues, es el esófago. El tubo anterior, que es la tráquea, lo vamos a reconocer, porque es un poco más rígido, por la presencia de los, por lo proponente de los cartílagos, y el tubo posterior, es bastante muscular, porque es músculo liso, que, que es el que conforma, pues, el esófago. Continuemos, permítanme que estoy trabado. En relación a los, a los nervios que encontramos en el, en el mediastino superior, pues, vamos a hablar de dos principales, el nervio vago y el nervio frénico. En relación, pues, al nervio vago, vamos a ver, pues, que esto, pues, lo vamos a encontrar, tanto presente en el mediastino superior, como en el mediastino posterior, es decir, también acompaña al esófago en el descenso, para poder alcanzar, pues, la cavidad abdominal. Estos, pues, proporcionan inervación parasimpática a las vísceras torácicas, es decir, nos, nos tienen aferencias, ¿verdad? O sea, llevan información hacia el sistema nervioso central. Son parte del sistema nervioso, pues, autónomo. Entonces, estos, pues, transmiten, eh, información, ¿verdad? Para, este, principalmente, pues, para las funciones o para los procesos fisiológicos normales de las estructuras encontradas a ese nivel torácico. También, pues, llevan información o tienen, o son encargados de las actividades reflejas. Eso sí, no son encargados o no tienen una función de transmitir sensibilidad dolorosa. Ojo con eso, el vago no está relacionado con el registro de información dolorosa. O sea, no transmite esa información. Ahora, el nervio vago, el nervio vago derecho, y este pasa a través, pues, del mediastino superior y proporciona ramos para el esófago, el corazón y el pulmón. Genera estos plexos. Plexo esofágico, plexo cardíaco y plexo pulmonar. Son ramas del nervio vago derecho o son estructuras que se desprenden del nervio vago derecho. Del nervio vago izquierdo, pues, también genera iguales ramos, ¿verdad?, que el derecho. Ahí, perdón, es el derecho. Que el derecho tiene que decir. Pero también, este nervio vago a nivel del mediastino superior, ojo, a nivel del mediastino superior, este genera el nervio laríngeo recurrente izquierdo, que es uno de los componentes que encontramos en el mediastino superior. Entonces, el cual, pues, va a tener acceso al canal que se genera entre la tráquea y el esófago para ascender, ¿verdad?, o sea, tiene un ascenso y entrar en el cuello para terminar en la laringe. Porque es uno de los nervios principales, pues, que lleva las aferencias, las eferencias, perdón, de la laringe. O sea, es un nervio que lo vamos a encontrar, esta rama, el nervio laríngeo recurrente, lo encontramos en el mediastino superior. Pero es que da una vuelta y asciende hasta el cuello. O sea, emerge o aparece en el mediastino superior y luego asciende hacia el cuello. Hace una vuelta. O sea, en el lado izquierdo, en el lado derecho, no ocurre así. Pero en el lado izquierdo, sí, se genera o aparece de esta forma. El nervio laríngeo recurrente. Es más, hay algunas patologías relacionadas con este trayecto del nervio laríngeo recurrente que nos puede dar, por ejemplo, o que puede ser afectado este nervio laríngeo recurrente que podría dar, a veces, como él se encarga principalmente de la motricidad y de la sensibilidad que se genera a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, podría ocasionar una parálisis, o sea, una disminución en la producción de la voz o una ronquera o una, o una, o la posibilidad de no poder articular palabra y vendría a ser dado, por ejemplo, por una hipertrofia de la aurícula izquierda. Esa pudiera ser una causa de una obstrucción, una compresión del nervio laríngeo recurrente que es del lado izquierdo, ¿verdad? Eso se llama signo de Obner, signo de Ordner, creo que así es, no me acuerdo muy bien, búsquenlo, signo de Ordner, O-R-T-N-E-R, creo que así se deletrea. Entonces, podría dar una compresión del nervio laríngeo recurrente y producir una parálisis de las cuerdas vocales. Otra posibilidad puede ser una dilatación, por ejemplo, de la arteria pulmonar, o sea, por una hipertensión en la arteria pulmonar, pudiera dar también una compresión del nervio laríngeo recurrente, o lo que es más grave, un aneurisma a nivel de la aorta. La aneurisma es como una varice, una varice que se genera en la pared de la arteria aorta. Entonces, estas patologías pudieran dar una compresión del nervio laríngeo recurrente y entonces, pues, generar una parálisis. Es decir, es una patología que no tiene nada que ver por la ubicación, ¿verdad? En el cuello. O sea, porque la tráquea, la laríngea, la encontramos en el cuello, la encontramos en la línea media, ¿verdad? Este, prácticamente en la, en la, en la zona media del cuello. Y ahí es donde se está dando la parálisis. O sea, el problema no sería como insospechado que sea, que sea una lesión a nivel del cuello cuando realmente la lesión es a nivel del mediastino superior o del mediastino, del mediastino medio porque son alteraciones que se generan ya sea en una cámara cardíaca o en los vasos principales que emergen del corazón y eso lo vamos a ver ubicados en el mediastino superior. Entonces, es de tomar en cuenta eso pues que esa es por la aparición de ese nervio laríngeo recurrente en el mediastino superior. Como podemos ver aquí, el nervio vago derecho desciende completamente adosado al cuerpo de la tráquea se, eh, da su plexo bronquial en este caso en el plexo pulmonar perdón y hace una un giro hacia atrás y continúa su descenso hasta alcanzar pues el plexo hasta alcanzar la parte superior del diafragma y pues da su plexo esofágico. En el lado izquierdo el nervio vago como lo vemos pasa completamente por de por delante de la de la zona de la de las ramas del callado de la horta y a nivel de su de a nivel de la de la parte inferior del callado es decir de la de la con de la concavidad ¿verdad? o de la de la curva del callado de la horta entre el callado de la horta y la arteria pulmonar es que da su rama el nervio laringeo recurrente por eso lo encontramos en el mediastino superior en el en el lado en el mediastino superior del lado derecho este nervio laringeo recurrente ha liberado esta rama el nervio vago a nivel del cuello o sea externo al mediastino superior pero en el lado izquierdo no entonces en el lado izquierdo el medio el nervio laringeo recurrente aparece entre la arteria aorta y la arteria pulmonar y da un ascenso hasta alcanzar el cuello a nivel donde encontramos la laringe aquí también esta diapositiva nos sirve para ver anteriormente en la parte más anterior como desciende el nervio frénico el nervio frénico derecho en esta zona el nervio frénico izquierdo en esta zona para que lo veamos que este va a correr completamente por encima del pericardio en el lado en el lado izquierdo o sea dibuja toda la curvatura y todo el trayecto del corazón de todo lo que es el pericardio o sea toda la silueta cardíaca por decir así ahí va descendiendo el nervio frénico en el lado derecho pues no siempre es cabal sobre el pericardio pero su trayecto es más corto siendo el nervio frénico como trayecto en el lado izquierdo o sea el nervio frénico izquierdo es más largo que el nervio frénico derecho sigamos aquí pues vamos a ver pues también los el plexo el plexo cardíaco que es el que estábamos hablando el plexo cardíaco de el del del nervio vago este es el plexo el plexo cardíaco los plexos vagales cardíacos estos que vemos que vemos acá entonces hay uno superficial y hay uno pues hay uno profundo vea todos pues son ramas del nervio vago ahora bien hablando sobre el nervio frénico vamos a ver que estos nacen o se originan pues a nivel de los segmentos tres al quinto segmento de la médula espinal de los nervios espinales vea a nivel de la de la región cervical del de C3 a C5 de ahí se originan las ramas que conforman el nervio el nervio frénico estos pues van a proporcionar inervación sensitiva y también motora al diafragma y a las membranas que están asociadas como las pleuras verdad la pleura mediastínica vamos a encontrar también el pericardio el pericardio fibroso vamos a encontrar también una de las capas la capa parietal del pericardio ceroso también entonces a eso le dan inervación sensitiva los nervios frénicos el nervio frénico derecho pues transcurre por el mediastino superior en compañía del nervio vago a nivel del mediastino superior en el mediastino medio o sea cuando ya se adosa al pericardio se adosa al pericardio fibroso anterior específicamente en la zona verdad del pedículo anterior al pedículo en esa zona es donde desciende el nervio frénico derecho los vasos pericardio frénicos lo acompañan y atravesan el diafragma junto a la vena cava inferior es decir que el nervio frénico atraviesa el diafragma tiene un aparecimiento en la zona abdominal pero principalmente su inervación va a ser al músculo diafragma el lado izquierdo pues va a descender a través de la cara lateral izquierda del callado de la orta o sea lo que vimos allá completamente a la izquierda y va a pasar superficial al nervio vago izquierdo también vamos a ver que tiene un cierto contacto con la vena intercostal superior izquierda situación también que ya describimos como vemos la vena intercostal superior izquierda otro de los componentes que hemos descrito que aparecen en el mediastino superior este pues el nervio vago el nervio frénico izquierdo va a atravesar el diafragma cerca del vértice del corazón atraviesa el diafragma cerca del vértice del corazón es decir en la punta del corazón esto que estamos viendo aquí atraviesa el nervio frénico izquierdo aquí viene el nervio frénico este que vemos acá aquí viene este amarillito este nervio frénico aquí lo atraviesa ahora el nervio frénico derecho como lo vemos acá este nervio frénico derecho lo hace junto a el ya me trabé lo hace va el nervio frénico derecho atraviesa el diafragma junto a la vena cava inferior o sea lo hace junto al agujero que tiene el diafragma o al yato de la vena cava es de los yatos completos o de los agujeros completos que tiene el diafragma el de la vena cava superior y el del esófago el de la arteria aorta ya sabemos que no es completo pero lo tomamos como uno de los nervios como uno de los agujeros del diafragma entonces el nervio frénico derecho atraviesa el diafragma junto a la vena cava superior y el nervio frénico izquierdo atraviesa el diafragma en la zona del vértice o de la punta del corazón sigamos adelante esta diapositiva tenía que estar antes pero bueno solo es para ver las patologías que están relacionadas con la con el nervio laringeo recurrente principalmente en esta zona porque esto es parte del mediastino aquí tenemos el nivel T4 T5 esto es mediastino mediastino inferior esto es mediastino superior el nervio vago izquierdo como lo vemos acá aquí genera su nervio laringeo recurrente esta diapositiva es bien bonita para entenderlo mejor entonces el nervio laringeo recurrente emerge o aparece en la zona del la ventana aorto pulmonar así se llama esta zona la ventana aorto pulmonar o sea la ventana entre la arteria aorta y la arteria pulmonar ahí es donde emerge el nervio laringeo recurrente y hace una vuelta y asciende para alcanzar a laringe cualquier situación que se genere en esta zona puede crear una compresión en este nervio laringeo recurrente y provocar una parálisis parcial completa no porque está todavía funcionando el nervio laringeo recurrente derecho pero el izquierdo va a estar comprimido va a estar va a estar atrapado y le va a generar pues este en la zona izquierda una parálisis de las de las cuerdas vocales entonces una hipertrofia de la aurícula derecha puede apretar puede desplazar estas estructuras y comprimir el nervio una dilatación por una hipertensión por ejemplo a nivel pulmonar puede comprimir el nervio o una un aneurisma de la arteria del callado de la aorta puede provocar también una compresión del nervio laringeo recurrente y la forma en que se presenta la patología pues es una ronquera o en el lado izquierdo pues ya sería un afectado por un tumor de pancoax pero estos ya son tumores pues más superiores no alojados directamente en el mediastino superior bueno sigamos otra de las estructuras que encontramos formando parte o que las encontramos dentro del mediastino superior pues es el conducto torácico es el conducto pues que que maneja la mayor el porcentaje mayor de la linfa del cuerpo es el mayor vaso linfático del cuerpo entonces este vamos a lo vamos a encontrar este es el conducto torácico este se origina a nivel de esta estructura que es la cisterna del kilo o cisterna de pequet entonces vamos a ver como el conducto torácico asciende verdad completamente a la izquierda de la línea media va pues posterior al callado de la de la aorta ya en esta zona verdad ya se lo encontramos en la posterior al callado de la aorta entre el esófago y la parte mediastínica de la pleura parietal para desembocar en la unión yuglos sub clavia izquierda o sea es una estructura que inicialmente la vamos a encontrar un poco lateral hacia el lado hacia el lado derecho pero a medida va ascendiendo se va haciendo más hacia el lado izquierdo para desembocar en la unión yuglos sub clavia izquierda o sea en la unión donde se une la vena yugular interna con la vena sub clavia ahí desemboca el conducto torácico entonces en ese momento él se hace presente a nivel pues de la del mediastino superior entonces vamos a ver que está completamente posterior al callado de la aorta en una diapositiva anterior lo veíamos al conducto torácico quiero ver aquí en esta vea velo lo veíamos al al conducto al conducto torácico en esta zona es posterior al callado de la aorta y prácticamente posterior a el esófago aquí lo encontramos entonces él va a hacer una vuelta para poder ubicarse y tener acceso a la unión yúgulo sudclavia izquierda sigamos donde vamos aquí entonces él pues como decimos él se encarga de el manejo de la linfa del 75% de la linfa los tres cuartos verdad de la linfa del cuerpo son manejados por el conducto torácico y el otro 25% es por la gran vena linfática sólo a manera de cultura general son datos que no son anatómicos pero son datos importantes para considerar en futuro problemas de kilotórax una ruptura del conducto torácico puede generar alguna de estas patologías que pueden ser por causas congénicas causas traumáticas por algún procedimiento diagnóstico o neoplásicas que tienen que ver con cáncer o tumores y algunas misceláneas que ya tienen que ver con deformaciones entonces estas son las causas de un kilotórax que es la aparición de linfa verdad al interior de por ejemplo en los en las cavidades pleurales podemos encontrar pues la presencia de linfa y podría ser causado por una ruptura del conducto torácico las más frecuentes pues casi siempre son los traumas estos son los más los más frecuentes y bueno con eso pues terminamos de ver las estructuras que conforman el que encontramos dentro del mediastino superior ahora comenzamos a ver las estructuras que encontramos en el mediastino inferior no las vamos a ver en general todas porque no no como no las vamos a ver todas pero las vamos a ir viendo directamente ya con un mediastino inferior subdividido en mediastino medio mediastino anterior mediastino posterior siendo el que tiene más más estructuras pues o más componentes el mediastino medio y de ese pues es el que vamos a comenzar a hablar ahora al hablar del mediastino medio se simplifica diciendo pues que el mediastino medio es el que contiene al pericardio o sea representa el pericardio prácticamente todo el mediastino medio las estructuras al interior pues del pericardio son pues las que consideramos como estructuras propias del mediastino medio y en este caso pues decimos el pericardio propiamente el corazón y por supuesto el origen de los grandes vasos pero también vamos a encontrar que hay algunos nervios pequeños algunos vasos también pequeños que están dentro de estas estructuras el pericardio en sí pues es una es una estructura fibrosa verdad es un saco en sí es una bolsa que es que rodea pues completamente al corazón y rodea también pues al inicio de los grandes vasos al inicio en el caso de la arteria aorta pues al final y de la arteria pulmonar y también pues al final pues de la vena cava superior y de la vena cava inferior vamos a ver que este pericardio pues presenta dos capas una externa que es el pericardio fibroso en sí pues un tejido conjuntivo como dice ahí es un es un tejido limítrofe entre la estructura propia del corazón y luego tenemos un pericardio ceroso este pericardio ceroso a su vez se subdivide en un pericardio parietal que se adosa al pericardio fibroso y un pericardio visceral que está completamente adosado a el corazón propiamente dicho entonces vamos a ver pues que el pericardio tiene un pericardio fibroso y un pericardio ceroso el pericardio ceroso a su vez se subdivide en pericardio parietal y pericardio visceral y aquí lo vemos pues un poco un poco mejor lo de lo que estamos hablando esto este saco esta bolsa perdón no tengo el puntero esta bolsa todo este es el pericardio ceroso lo más externo por supuesto aquí lo está ejemplificando como una sola estructura este corte es esto que estamos viendo acá entonces estamos viendo que el corazón pues va a presentar tres capas cuando veamos la clase de corazón vamos a entender eso pero ya de una sola vez lo vemos vamos a ver que hay un endocardio que es la parte interna que es la es la es la es la zona de la vís es la zona interna de la vís que es el corazón donde es la zona donde están las cámaras cardíacas los ventrículos y las aurículas eso es el endocardio el miocardio que es la parte más gruesa la parte el volumen propiamente del corazón es el miocardio y la parte externa ya es el epicardio que en este caso viene a estar constituido por el pericardio visceral luego tenemos un pericardio fibroso que es el más externo y adosado a él encontramos el pericardio parietal luego tenemos el saco pericárdico en sí y inmediatamente pues inicia la vísera propia que es el corazón con su pericardio visceral o lo que es lo mismo el epicardio el miocardio y el endocardio entonces eso es en sí el pericardio vamos a ver pues que la capa parietal pues del pericardio verdad del pericardio seroso ese recubre la superficie interna del pericardio fibroso o sea es está adosado él lo recubre es decir por eso el nervio perdón el término parietal viene de la raíz latina pared o parieto que significa pared entonces es la zona que está completamente adosada a la pared interna del pericardio fibroso eso es el pericardio el pericardio parietal del pericardio seroso ahora del pericardio seroso tenemos la capa visceral o el pericardio visceral pero en este caso el pericardio visceral es el que está adosado completamente al músculo del corazón es decir es la capa externa de la víscera o sea el pericardio pericardio visceral y epicardio son sinónimos ok entonces el entonces esta es la capa que está completamente adosado al corazón al músculo del corazón eso es el pericardio o que es lo mismo el pericardio visceral ahora el estrecho espacio que existe verdad entre esas entre ambas capas del pericardio seroso contiene un líquido a esto es lo que le llamamos el saco pericardico o el espacio pericardico tiene un líquido que 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 es bastante es una pequeña cantidad de líquido que le sirve como lubricante para que el permitir los movimientos propios del corazón o sea para los movimientos propios del latido cardíaco y a la vez pues le da cierta limitación o le da cierta restricción a esos movimientos o sea que no se vayan a hacer bruscos el pericardio fibroso en sí pues viene a ser como decíamos una bolsa una bolsa que tiene forma de cono como ustedes lo ven acá tiene forma de cono y la base de este pericardio pues está adosada pues al diafragma adosada también al esternón ella está adosada mediante ciertas estructuras tendinosas que le ayudan a tener cierta fijación y por ende a mantener la posición dentro de la cavidad torácica entonces y esa misma saco pues limita la distensión del corazón porque el corazón es una estructura altamente móvil o sea por sus latidos cardíacos el latido cardíaco que viene a representar la contracción y la relajación del músculo cardíaco que se traduce en la en la diástole y en la sístole que son los los tiempos del corazón son movimientos bruscos principalmente el de la contracción o lo que es lo mismo la diástole entonces en ese momento el corazón genera fuerza fuerza de eyección y esos movimientos pudieran hacer que si no está fijo el corazón anduviera como podríamos decir bailando dentro del tórax y eso no se puede permitir o sea por la presencia de los pulmones entonces esos ligamentos que más adelante los veremos esos ligamentos le generan fijación a el corazón tanto al diafragma en la base y en la cara anterior al este al esternón entonces la capa parietal del del pericardio ceroso pues este se continúa con con la capa con la capa cerosa perdón la capa parietal del corazón o sea y aquí están las dos juntas pero digamos la capa parietal con la capa visceral o sea con el epicardio en la zona de los grandes vasos es donde se une si se recuerdan cuando hablábamos donde se unían las pleuras la pleura visceral con la pleura parietal la zona donde se unían ambas pleuras era en la zona del pedículo pulmonar pues la zona donde se unen ambas ambas hojas del pericardio tanto el pericardio ceroso como el pericardio este la capa parietal del pericardio ceroso con la capa visceral del pericardio ceroso esto lo hacen en la zona de los grandes vasos o sea en esta zona de aquí ahí es donde se da la unión de las capas del pericardio ceroso la parietal y la visceral vamos a ver pues que en esas zonas donde hay reflexión o sea donde se se continúan las las capas del pericardio pues en esas zonas se producen unas unos unos senos especiales ya los vamos a ver creo que en la otra diapositiva lo vemos entonces todo eso lo hace alrededor pues de las arterias y los grandes vasos del corazón estos son los senos pericárdicos son zonas de reflexión de las hojas del pericardio entonces el el como se llama el pericardio pues va a estar irrigado por ramas de la arteria torácica interna de las arterias pericardiofrénicas de la musculofrénica y de la frénica inferior y también ciertas ramitas de la arteria aorta el drenaje viene dado por venas que son propias de la torácica interna de la frénica superior que son tributarias pues de la vena ácigos el pericardio verdad o sea los nervios que inervan al pericardio estos son raíces que provienen del nervio vago algunos también son troncos simpáticos que provienen pues del nervio frénico ahora la sensibilidad somática o sea lo que tiene que ver con el dolor del pericardio pero específicamente es del pericardio parietal esto va a ser conducido pues por nervios por ramas como se llama aferentes somáticas del nervio frénico ojo con ese con ese dato entonces teniendo en cuenta las raíces de donde se origina el nervio frénico que son raíces de la zona cervical 3 a la 5 como lo vimos antes por eso las el dolor que proviene del pericardio o sea por una lesión en el pericardio por un movimiento brusco por una inflamación en el pericardio una pericarditis por ejemplo eso puede estar asociado a o sea o puede ser un dolor referido a la zona supraclavicular en el hombro principalmente en el hombro izquierdo entonces vamos a ver pues en la zona lateral del cuello pues prácticamente es de donde viene la sensibilidad o sea una lesión en esta zona posiblemente no la vamos a registrar aquí es decir en la zona del tórax en la parte específica entre la las 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 costillas verdad del lado del lado izquierdo más o menos de que de la costilla tercera cuarta más o menos de la cuarta tercera cuarta quinta costilla en esa zona en la zona de la línea para external para external izquierda perdón en la zona medio clavicular izquierda posiblemente no vamos a no vamos a tener una referencia o no vamos a tener un dolor pues referido del del corazón por decir así o sea una una lesión del corazón y que genere un dolor una pericarditis por ejemplo les decía es una inflamación del pericardio ya sea por una infección viral es más los problemas de de covid generaron muchos problemas de pericarditis entonces pueden una pericarditis es una inflamación del pericardio entonces esa inflamación del pericardio no lo vamos a registrar como un dolor en la zona en el tórax izquierdo específicamente entre la tercera cuarta quinta costilla espacios intercostales en la zona de la línea medio clavicular o en la zona de la línea para external o de la línea axilar también no lo podemos registrar aquí sino que van a ser registrados específicamente en la zona del cuello porque las raíces nerviosas que son propias del nervio frénico son las encargadas de llevar el registro de dolor de la zona del pericardio y esas raíces se ubican entre C3 y C5 o sea cervicales C3 y C5 es decir en esta zona muchas veces los pacientes que presentan no un infarto porque eso ya es otra cosa sino que una lesión del pericardio principalmente por una inflamación o podría ser también por un aumento de líquido pericárdico lo que se llama derrame pericárdico y que genera una inflamación del pericardio que es la pericarditis lo que se quejan es de un dolor en la zona del hombro izquierdo en la zona del cuello entonces para tener ese dato y tener esa información pues importante para comprender ok sigamos entonces este perdón aquí se me fue entonces eso es para tomarlo para tomarlo en cuenta ahora estos senos estos son estos senos son repliegues del pericardio que vemos en el pericardio estos sirven de mucho a la hora de la cirugía estas estas zonas son las las importantes o son los puntos de reparo que el cirujano de corazón abierto el cirujano de tórax o el cirujano o el lo que hacen trasplantes verdad o lo que sea una cirugía del corazón estos senos sirven para poder asir o para poder agarrar el corazón se introducen los dedos en esta zona y con esto pueden fijar el corazón estos senos son espacios son huecos que se generan de pericardio en la parte pues posterior este de el corazón sigamos dentro de los grandes vasos que encontramos al interior del mediastino medio pues encontramos el tronco pulmonar verdad que está incluido dentro del saco pericárdico es decir la primera porción entonces va a estar cubierto por una capa visceral pues del pericardio ceroso y está asociado a la aorta ascendente en una vaina común el tronco pulmonar junto con la aorta ascendente tienen una estructura que las mantiene unidos es una vaina una vaina común entonces vamos a ver que el origen y el trayecto del tronco pulmonar como punto de referencia el origen del tronco pulmonar es a nivel pues de el nivel T4 perdón de las vértebras ya me está viendo de las vértebras T5 y T6 más o menos ese es el punto de referencia de las vértebras torácicas que ubican la ubican la ubicación no verdad ubican pues donde se encuentra el tronco pulmonar este pues tronco pulmonar va a dividirse específicamente en las arterias pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda cuando se originan en el ventrículo derecho el tronco pulmonar pues sale como una única estructura por eso se le dice tronco pulmonar posteriormente se subdivide en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda es lo que es esta zona que estamos viendo acá este es el tronco pulmonar en un inicio es una misma vaina la que los mantiene unidos o sea estamos hablando del mediastino medio o sea ya este esta zona de acá es donde encontramos el nivel T4 T5 entonces ya hacia abajo encontramos el mediastino medio entonces le estamos hablando ahorita del tronco pulmonar esta es la cara anterior del tronco pulmonar pero en la cara posterior vemos como se subdivide en la arteria pulmonar derecha la arteria pulmonar izquierda para ubicarnos callado de la aorta y la vena cava superior la vena cava inferior todo esto es la cara posterior del corazón y la cara anterior del corazón aquí tenemos el callado aquí tenemos la vena cava superior y por supuesto la vena cava inferior otra estructura pues la arteria aorta ascendente también en su inicio en el en la porción en la mitad inferior pues como se acuerdan la mitad superior la veíamos en el mediastino superior la mitad inferior la vemos dentro del pericardio o sea en el mediastino medio está dentro del saco pericárdico y está cubierto también por la capa visceral del pericardio ceroso también pues esta ya hablábamos que rodea al tronco pulmonar dentro de una vaina común el origen más o menos donde inicia la aorta ascendente o sea donde emerge desde el ventrículo izquierdo es a nivel del tercer cartílago costal izquierdo aproximadamente pasa al mediastino superior verdad cuando ya se convierte en callado de la aorta que es lo que describimos en el tema anterior ahora vamos a ver pues que en esta zona inmediatamente emerge del ventrículo izquierdo se presentan unas prominencias unas prominencias en la en la en la cara externa de la pared de la de la aorta ascendente y esas son las prominencias que nos identifican que al interior encontramos las válvulas las encontramos la válvula semilunar pero cada válvula tiene presenta unas estructuras que se llaman valvas entonces son tres estructuras en forma de triángulo que se encuentran al interior de la válvula de la arteria aorta específicamente en la zona de la válvula semilunar en esa zona específicamente en esa zona se generan al interior unas depresiones que se llaman senos esos senos presentan el inicio de las arterias coronarias esas prominencias también coinciden con el aparecimiento o el nacimiento de las arterias coronarias derecha a izquierda que son las que le dan la irrigación propia al corazón o sea al músculo cardíaco a toda la estructura del corazón esas arterias nacen en la base o en el origen de la arteria aorta ascendente el otro gran vaso pues la vena cava entonces vamos a ver pues que la mitad inferior de la vena cava superior pues se localiza en el interior del saco pericárdico igual que la arteria aorta vamos a ver que su origen vea y su trayecto su origen es a nivel del segundo al tercer cartílago intercostal para alcanzar a la aurícula derecha ojo aquí digamos casi siempre mejor dicho así se hace cuando vamos describiendo una arteria la vamos describiendo en forma ascendente cuando describimos una vena lo hacemos de forma descendente casi siempre así es porque estamos por decir así cuando describimos una arteria partimos de el corazón específicamente del ventrículo cuando describimos una arteria perdón cuando describimos una arteria partimos del corazón o sea estamos diciendo que se origina en el corazón hasta terminar en la zona que va a irrigar pero cuando describimos una vena partimos mejor dicho tenemos como final el corazón la estamos formando desde fuera o partimos desde la zona de donde viene recogiendo sangre hasta llegar al corazón y la arteria no la arteria nacemos en el corazón y terminamos donde termina irrigando espero que se entienda eso la vena cava inferior pues una pequeña porción se sitúa en el interior del saco pericárdico antes de entrar o de penetrar a la aurícula derecha vamos a ver pues que más o menos ese trayecto de la de la vena cava de la vena cava inferior pues se ubica a nivel de la vértebra número 7 la torácica número 7 específicamente después después de pasar el diafragma igual casi de la misma forma vamos a describir que al interior de el del saco pericárdico pues encontramos las venas pulmonares quiero ver en esta zona encontramos las venas pulmonares como estructura completamente al interior del mediastino del mediastino medio entonces tenemos las venas pulmonares el el la zona pues de la del tronco pulmonar venoso entonces tenemos las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares derechas que provienen directamente pues de el de los pulmones estas prácticamente no se encuentran libres o sea no tienen una parte que no esté cubierta porque inmediatamente suelta o termina el saco pericárdico o el pericardio ceroso inmediatamente lo toma la pleura porque están dentro del pedículo hepático pedículo pulmonar perdón entonces prácticamente no tienen una zona libre de una estructura que las envuelva entonces ahí encontramos las venas pulmonares volvamos donde estábamos ahora aquí estábamos estábamos acá entonces bueno también las venas pulmonares como ya decíamos ahora vamos a ver pues que las las estimulaciones verdad del sistema simpático hacia el corazón pues van a generar pues aumento de la frecuencia cardíaca y también pues aumento de la fuerza de contracción estas son esto tiene que ver la inervación simpática hacia el corazón directamente entonces vamos a ver que hay aferencias viscerales que están asociadas al sistema nervioso simpático van a conducir la sensación dolorosa directamente del corazón lo incluyo porque allá hablamos de la sensibilidad del pericardio pero es necesario conocer la sensibilidad del corazón propiamente dicto entonces esto lo se detecta o las lesiones directamente son lesiones detectadas en la célula cardíaca es decir en los miocitos del corazón entonces específicamente en eso y son lesiones provocadas por la falta de irrigación por la falta de oxigenación es decir la isquemia entonces más pero casi siempre no así es realmente el dolor viene a aparecer de forma referida y referida en una región cutánea que es inervada pues por los mismos niveles medulares porque son ya raíces de la raíces de que nacen a nivel de la de la médula de la médula espinal algunos los simpáticos ya son de la zona intermedia o sea ya de los de los nervios torácicos según la zona cutánea que ellos inervan así también en esa zona será referido el dolor entonces vamos a ver pues que por eso el corazón tiende a doler pues en diferentes en diferentes zonas y decimos que son pues dolores 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 referidos un dolor referido del corazón por un infarto al corazón casi siempre es en la base del cuello porque inician los primeros las primeras terminaciones torácicas de la de la inervación simpática perdón puede ser la base del cuello puede ser el hombro puede ser también la 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 zona que que coincide con el epigastrio la zona de la base verdad donde ubicamos el diafragma y también puede ser la la bajo la tetilla específicamente en el quinto espacio intercostal y en algunas ocasiones hasta el miembro inferior y todo porque tiene que ver con la inervación de o sea por raíces que coinciden con la inervación de otras áreas del corazón de otras áreas circundantes a la zona del corazón sigamos y aquí y la inervación pues parasimpática esta va a tener pues una una estimulación este una estimulación parasimpática pero especial específicamente en las zonas pues preganglionares que son las que alcanzan pues a el corazón como ramificaciones cardíacas desde ya el nervio vago tanto el derecho como el izquierdo la inervación simpática nace directamente de la médula la inervación parasimpática tiene que ver con ramas de los nervios vagos derecho e izquierdo estas pues tienen que ver con lo que vimos que eran las ramas o las ramificaciones del nervio vago que son los plexos cardíacos estos pues van a hacer sinapsis en regiones cerca pues más que todo de las aurículas y la acción que ellos generan como situaciones fisiológicas reducir la frecuencia cardíaca reducir pues la contracción además pues va a producir vasoconstricción de las arterias coronarias o sea son situaciones de contrarregulación hacia el propio corazón y con eso pues prácticamente terminamos lo que corresponde al mediastino medio ya es poco lo que nos falta vamos a hablar del mediastino posterior que es la otra zona es esta zona de acá que contiene muchas estructuras el mediastino anterior pues ya es muy poco entonces eso pero nos vamos a quedar pues hasta acá porque creo que ya llevo ya bastante ya llevo una hora este de clase entonces vamos a me voy a quedar hasta este momento con la clase para luego pues continuar con una tercera parte lo que les decía es una clase bastante extensa así es que me quedo hasta aquí el día de mañana subo esta clase mañana mismo pues nos vamos a ver por la noche veamos a ver la exposición de los temas si yo quería que fueran dos como les decía pero pero no solo será uno creo así es que pues nos quedamos así jóvenes estudien bastante el corto de esta clase tanto de la primera parte de mediastino donde comenzamos a describir mediastino superior y hoy que terminamos mediastino medio esto lo vamos a evaluar el próximo lunes que estemos en clases presenciales así es que nos quedamos hasta aquí estudien mucho nos vemos nos vemos mañana primero dios en línea no todavía me he puesto el link mañana lo hago ya estoy bastante tarde terminando de grabar mañana lo hago por favor voy a poner asistencia y registren su asistencia necesito eso y bueno quedamos hasta acá cuídense mucho y estamos pendientes ok 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 Gracias.